Esta canción va dedicada a esa mujer que me dio tantos momentos felices en mi vida Ella fue la luz de mi despertar, el sol de mis mañanas Esta canción va para ti, mi princesa Dime que fue Te agradezco de verdad lo buena que conmigo fuiste Te agradezco lo que hiciste, todos los boches que me diste No fue en el mano todos los bultos que en la esquina tú me hiciste Y una noche borracha sin querer tú me partiste Recuerdo que me pegaste con el tipo de la pasola Una vez que sin dinero pagaste una licuadora Los panas me decían que tú eras una rabandola Y yo decía que tú hacías todo eso porque me adoras Recuerdo toda la noche que tú me bajabas el queso Después me preparabas pan pepín con aderezo Cuando me diste el machetazo que casi salgo en suceso Y que los fines de semana tú ibas y me dejabas preso Y agradezco de verdad que fuiste la que más me quiso Tú compraba gelatina pa' que te hiciera los rizos Tú hacías que tus amigos me vieran trapeando el piso Pero por verte feliz soltaba todo mi compromiso Mi amor por qué me dejaste si no fui malo contigo Yo no me quillé cuando te hallé en cuera con tu amigo Eso fue lo vecino, estaban hablando esos chimosos Ataque de Baratán, este amor tan maravilloso Quiero recordar que fue lo mejor que me pasó Cuando te fuiste pa' la playa con tus amigos de noche Te montaste en un coche con Gillo, Danny y Honche Yo estaba esperándote y me acostaste con un boche Que tú no eres buena, mami, mami, tú eres una santa Pa' que tú seas una villain solo te va a faltar la manta Cualquiera y te canta porque a tu lado es que yo gozo Mami, ven, vuelve conmigo y que se muera lo envidioso Primeramente mi mujer no era mala Ella no me pegaba cuernos No me faltaba el respeto Ella nunca jugó conmigo porque yo la controlaba Porque yo era el más recto Ella nunca se pasaba Y todo eso se lo agradece Viste los mejores momentos, fuiste el wiki de mi copa Una vez llegué a la nueva y me sacaste todas mis ropas Te pedí a sopa, me la daba con tres pasitos Te decía que estaba enfermo y tú me dejabas igualito Pero así te quiero, me enseñaste lo verdadero Tú la única con la que no rapabas sin dinero Yo me recupero Y sé que tú también me extrañas Igual o más que un dedientao a la caña Me acuerdo que juntos robamos cosas elegantes Cuando la policía vino y tú me tiraste pa'lante No me importa que la gente dijera tanto mediante El amor que tú me dabas era más interesante Como ese momento que me preparaste una sorpresa De bailar de solo tigre en cuero arriba de la mesa Yo te lo iba a decir porque no me pesas Y aunque no lo notara me fascinó tu sorpresa Recuerdo ese día, una tarde de primavera Cuando me dijiste que no coja nada de la nevera Lo que cogí me lo comí en contigo en la tercera Y cuando iba bajando me tiraste del escalero Pero sobreviví y comprendí que no era así Era que tú estabas que ya y no tenías cuarto pa' salir Por eso decidí lo que podía mejorarlo Y hablé con un padre para sigo del casal Pero algo pasó, de repente todo acabó Creo que por mí la relación no funcionó Y se acabó porque un día te contesté Y porque tú me entraste a palo y yo te quise someter Primeramente mi mujer no era mala Ella no me pegaba a cuernos No me faltaba el respeto Ella nunca jugó conmigo porque yo la controlaba Porque yo era el más freco Ella nunca lo pasaba Y todo eso se lo agradezco Mi mujer no era mala Ella no me pegaba a cuernos No me faltaba el respeto Ella nunca jugó conmigo porque yo la controlaba Porque yo era el más freco Ella nunca lo pasaba Y todo eso se lo agradezco Big W1 produce Rap Zodio Studio Black Point Block 20 Alma Rosa Pablo Sainz Chris Mi niño El Pantro Chile Don Beto Díganle que vuelva por favor Pues que te niente Que tu perdas No me faltaba Que tu perdas Y No me faltaba Que tu perdas Que tu perdas Que tu perdas ? Gracias. 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 Gracias.